Hoy no quiero que diga ni una palabra a tu lado El cerrado van a ser más que suficiente Quiero que te relaje tu mente Ahora te haces cruzar a mi Que luego me beses lentamente De aquel momento fluya como a Yola Que tus amigos retomen en la casa sola Como quieras que yo te quiera cantar muchas rolas Y que te vaya cuando florezcan las anapolas Olé-lo-lé, lé-lo-la Olé-lo-lé, lé-lo-la Dice así Olé-lo-lé, lé-lo-la Olé-lo-lé, lé-lo-la Dice así Como cuando dice mi nombre desesperada La cama suena mientras tú casi rompes la almohada Y trotó que se mía aunque tu novio te llamaba Para verificar que hacía si no contestabas Porque no importa lo de mamá No importa otro momento